La Fuerza Aérea Colombiana invita a todos los apasionados por la aviación a la 6ª Feria Aeronáutica Internacional. Aquí podrán encontrar exposiciones estáticas, las mejores revistas aéreas e innovaciones tecnológicas del mundo aeronáutico. Del 11 al 14 de julio en Río Negro, Antioquia. A volar visitó el Centro de Instrucción Militar CIMIL, ubicado también en el Comando Aéreo de Combate Nº 1. Allí se preparan nuestros oficiales y suboficiales con instructores altamente capacitados. El Centro de Instrucción Militar de la Fuerza Aérea Colombiana CIMIL, ubicado en la base aérea de Palanquero, se encarga del entrenamiento no solo de los oficiales y suboficiales de la institución, sino también del personal de la Fuerza Pública. La visión del Centro de Instrucción Militar es ser líder a nivel nacional y regional en materias como lo es la defensa y seguridad de bases aéreas. Tenemos la supervivencia, evasión, resistencia y escape y principalmente la recuperación de personal. Tiene personal capacitado y entrenado con bastante experiencia para capacitarnos a nosotros los que venimos como alumnos a desempeñarnos en instalador. En este caso, el curso de Fuerza Especial, acabamos de tener una fase en Coveña, donde ya hicimos un entrenamiento con personal extranjero. Entonces, es ver todas esas capacidades que tenemos nosotros que podemos dar en cuanto al rescate, de recuperación de personal. Tenemos diversidad de cursos, tales como son el curso de paraceno militar de línea estática, que incluye también un curso de empacador y jefe de salto. Igualmente, tenemos el curso básico de combate regular, nuestro curso de seguridad y defensa de bases para todos. Igualmente, tenemos el curso de Fuerzas Especiales en Recuperación de Personaje. Asimismo, pues, contamos con otros cursos de diferentes talantes en la parte de combate. Los instructores son militares que tienen una amplia experiencia y se encargan de exigir el mayor potencial a sus alumnos en cada uno de los cursos. Ser instructor, pues, más allá de lo que es llevar a la instrucción a los alumnos, es también formarlos en valores, virtudes que profesa la Fuerza Aérea Colombiana. Y adicional a eso, pues, también nos encargamos de formar todo el personal militar que pasa por la Fuerza Aérea Colombiana, tanto oficiales como suboficiales, desde que inician su carrera. Actualmente, el CINIL tiene la capacidad de entrenar anualmente a 8000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía en los diferentes cursos de combate. Incluso ha capacitado personal de otros países. Hemos tenido la visita del personal norteamericano, igualmente de Francia. Están bastante interesados en compartir nuestros conocimientos. Y hemos tenido también la capacidad de, muy próximamente, tener personal extranjero en nuestra institución.